en la ley 20.840 de introducirle modificaciones en otras materias. En votación en general. Han votado todas y todos los señores parlamentarios. Han votado todas y todos los señores parlamentarios. Sí, estamos listos, presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 66 votos y 5 abstenciones. Aprobado. Aprobado en general el proyecto. Pasa a la comisión de constitución para lo que signifique analizarlo en particular. La mesa propone enviar al proyecto que está en el punto 6. De la cuenta. Tenemos en el punto 6 de la cuenta la petición del Senado. No, poder enviarlo hasta el día lunes a la comisión de educación el proyecto sobre universidades del Estado. Enviar el día lunes. Hasta el día lunes. Entonces, hasta el día lunes proyecto sobre universidades del Estado. A la comisión de educación. Comisión de educación. ¿Habría acuerdo para enviarlo a la comisión de educación? ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo para... Presidente, se repita. ¿Se habría acuerdo para enviar las modificaciones del Senado al proyecto de universidades del Estado hasta el día lunes? ¿Habría acuerdo para el Congreso? ¿Habría acuerdo para el Congreso? Acordado. Habiéndose cumplido con la legislatura 365, sesión número 115, esta se levanta. ¿Quién es el Samela? 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 ¿Quién reclama? ¿Quién reclama arriba? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.